Y en esta ciudad, somos un mar de muertos, con el fondo lleno de tragedias, lleno de sirenas que nos llevan para un lado y para otro, para arriba y para abajo, más abajo y más abajo. Estoy harta de verlas por todas partes, harta de ver mil pistolas por las calles. Estoy harta de vivir en medio de esta soledad, en medio de este desierto, de este miedo, de esta inseguridad. Que se armen en las calles no es necesario, necesario es que se armen los pueblos de conciencia, no de balas y pistolas, no de cuchillos y navajas, que se armen de sueños, de conciencia y de cambio. Y que alguien me diga, por favor, ¿en dónde estoy? ¿Acaso desperté en el Medio Oriente? Lo que pasa es que no puedo reconocer a mi propia gente. Esta es mi ciudad, es donde nací, es donde crecí y donde voy a morir, en donde voy a morir seguramente, en donde murieron nuestros ancestros y derramaron sangre pura, tratando de asegurar un futuro que no se pareciera en nada a esta basura. En donde voy a morir seguramente, esperando que no sea de un balazo en la frente, que espero morir cuando la tierra me reclame, y no cuando un cabrón le venga estorbando en la calle. Sangre de inocente, sangre de conciente, sangre que pesa, sangre que duele. Sangre de inocente, sangre de conciente, sangre que pesa, sangre que duele. Y de veras duele. Y su nueva modalidad es agruparnos junto a otros miles más, diciendo que fue por esto, fue por aquello. Tenía la culpa de morir, de ser pobre, de ser inocente, de decir la verdad, de estar en el lugar equivocado, de andar a pata muy tarde porque no tenía dinero para andar en carro, de parecer un vago, de parecer delincuente, de tener la facha de todo menos de gente decente, de no ser burguer, de no tener seguro, de no tener influencias, de no tener palancas. ¡Ja! Y yo la palanca la traigo adentro, bien entendida para dirigir este movimiento, para venir a ponerte la verdad en la cara, sin pelos en la lengua y sin dejar que nadie me diga nada. ¿Por qué? Es fácil. Porque esta es mi ciudad, es donde nací, es donde crecí y donde voy a morir. Esta es mi ciudad, es donde nací, es donde crecí y donde voy a morir. A morir seguramente. Solo espero que sea cuando la tierra me reclame, cuando le pide del alma de regreso y no cuando se le antoja a los que dirigen esto. Sangre de inocente, sangre de consciente, sangre que pesa, sangre que duele. Sangre de inocente, sangre de consciente, sangre que pesa, sangre que duele.